¡Suscríbete al canal! ¿Les parece? Bueno, arrancamos por el comienzo, lo que tiene que ver con el presente, lo que está ocurriendo en la Argentina, y ya rumbo, estamos a cuántos, siete, ocho, nueve días para las elecciones. Javier. Sí. Bueno, nueve días para una elección que ya viene dándose en el país a lo largo y ancho de nuestra patria. El calendario electoral ya se viene desplegando desde el comienzo de año, y los resultados de las elecciones provincia por provincia han ido materializando lo que en las PASO ya ocurrió. Es decir, claramente el electorado argentino lo está despidiendo a Mauricio Macri, prueba de ello es también la elección pasada, de la semana pasada en la provincia de Chaco, donde con el más del 50%, el actual intendente de la capital de resistencia, Jorge Capitanich, ha tenido una elección realmente contundente, ¿no? Más de 40, casi 35 puntos de diferencia, y esto viene ya preanunciándose elección tras elección, como decía recién, en todas las provincias, y desde las PASO, o sea, de las elecciones de agosto hasta estas elecciones del 27 de octubre, es muy difícil imaginar algún tipo de escenario que vaya a torcer la decisión de la gente que ya se ha expresado. Ni aún los anuncios, ni aún todo lo que él dice en campaña, ¿va a ayudarlo? Y es muy difícil, es muy difícil que pueda modificarse ese estado ya de humor social que hay en la Argentina, y de hecho, digamos, probablemente la novedad que incorpore, cambiemos en este último tramo de la campaña, sea estos pequeños actos públicos que están haciendo, que en rigor suenan medio irónicos, ¿no? Pero un gobierno que ha gobernado cuatro años de espalda a la gente, que busque en la calle a la gente ahora y trate de decirle que de pronto, si viene la revolución productiva y el salariazo, es como que suena... La sociedad en sí, intendente, tiene todavía facturas que sacan a los dirigentes políticos, sobre todo a la política actual del presidente Macri, por el hecho, bueno, lo que pasa a las claras, porque por eso no hace falta ni que hablen de lo que hace el gobierno, porque a las pruebas nos remitimos de la cotidianeidad. Ahora, hay gente que todavía está analizando qué va a ser ese 27 de octubre. Hay ciudadanos que todavía se preguntan que pasaron las primarias y que van a una elección general buscando todavía un representante en el Congreso, un presidente que responda en los beneficios y necesidades del pueblo. ¿Qué le dice a esa gente que está todavía pensando a quién voy a votar? Porque pasé las primarias e hice lo que pude, pero hay otros que dicen, quiero tratar de definir mi voto porque quiero dejar que me hagan esta grieta, porque es lo necesario, ¿no? ¿Qué le decimos a esas personas? Así es, bueno, fundamentalmente que el peronismo hoy está en condiciones, no solamente de gobernar el país, con el liderazgo de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, sino que sin duda representa la oferta electoral más consistente desde el punto de vista político. No solamente porque en este momento el Frente de Todos ha hecho un diagnóstico y una aproximación a la solución de los problemas que tiene el país, sino también porque tiene los cuadros técnicos, porque tiene los mejores cuadros políticos formados para llevar adelante un desafío de esta naturaleza. Y al mismo tiempo también porque lo que se está proponiendo desde el Frente de Todos es superar precisamente esta grieta, salvar las diferencias que venimos teniendo entre los argentinos con una mirada que vaya más allá y que resuelva los problemas que hoy se nos están planteando en dos dimensiones específicamente. Yo creo que Alberto Fernández, primero con su respuesta al hambre en la Argentina hace unos 10 días y ahora, digamos, hace unos días, junto con el resto de los intendentes argentinos en Rosario, con el hábitat y la vivienda, están planteando urgencias. Urgencias que yo, en el caso mío como intendente, pero la mayoría de los intendentes le van a decir los mismos, urgencias que nos golpean la puerta de los políticos. Hoy la realidad es esta. La realidad es que en el despacho nuestro de las intendencias se amontona gente con problemas de hambre y con problemas de vivienda, el hueso hoy de la pobreza y en consecuencia son esos dos aspectos en los cuales el gobierno que viene tiene que dar respuesta y las tiene que dar de manera urgente. Además de, por supuesto, el resto de los problemas que tiene hoy la economía doméstica, estamos hablando de una inflación acumulada de prácticamente 60 puntos, un disparate desde el punto de vista, digamos, de lo que representa eso para la economía de lo que menos tiene, un dólar a 67 mangos. No solamente el hecho de cumplir los 15, digamos, este gobierno, sino que además lo ha jubilado ahora, digamos, ya el dólar. Es una cosa que realmente parece increíble, pero las cuestiones macroeconómicas y económicas en general que este gobierno se proponía resolver, me refiero al gobierno de Mauricio Macri que se está yendo, a todas las ha encarajinado aún más. Así que, bueno, la respuesta a este gobierno tan malo es la respuesta a un gobierno que se viene que no tengo la menor duda que desde el frente de todos se le va a dar respuesta. Intendente, me imagino que han hecho en estas últimas noches, cuando para un poco el trabajo de cada uno como funcionario, han hecho un raconto sobre lo que ha pasado en este último año y hoy 18 de octubre, lo invito a imaginarse, a recordar en realidad lo que fue el 18 de octubre del año pasado, cuando esto recién empezaba a transcurrir. ¿Cómo ve hoy lo que ha pasado con el peronismo en este año? Bueno, sin duda hay un protagonista en este último año que a nosotros los tucumanos nos tiene que enorgullecer, me refiero a Juan Manzur, que ha tenido en ese momento, el 17 de octubre pasado, la visión de imaginarse un peronismo unido cuando todavía eso parecía imposible. Y eso transcurrió a lo largo de este último año, y como bien señalá, desde ese momento que se hizo un punto de inflexión en el espacio y en la visión y en la perspectiva que había en ese entonces que permitió que un sector o varios sectores en los cuales estaba dividido el peronismo encuentre punto en común, encuentren también un liderazgo detrás de Alberto y de Cristina, que ha hecho posible que nuevamente el peronismo unido enfrente a la contienda electoral de agosto y lógicamente también ahora la de octubre. Lo cual desde el punto de vista, digamos, de lo que es el ejercicio del poder real en nuestro país es absolutamente consistente. Es decir, que el peronismo pueda haber llegado con una oferta electoral de estas características se debe en buena medida al temple, a la visión de Juan Manzur que ha hecho esa convocatoria exactamente hace un año y que hoy se está cristalizando en hechos políticos concretos. No ha sido una unidad per se, ha sido una unidad que ha tenido una visión y una perspectiva que hoy se está materializando. Y enhorabuena que así sea. No era, se termina la primera gestión de usted al frente del municipio de Tafíviejo y se empieza a escribir un nuevo capítulo. La segunda gestión ya con un gobierno nacional que uno entiende según los números, las consultas que se van haciendo según diferentes empresas y lo que ha pasado en las PASO que va a ser de signo peronista. Va a cambiar la matriz a nivel nacional, uno entiende, pero para usted cuáles van a ser las puntas de su gestión de su segundo mandato en la ciudad de Tafíviejo. Bueno, primero profundizar la tarea que hemos venido haciendo en materia de medio ambiente que creemos ha sido muy importante parapetando a la ciudad de Tafíviejo, digamos, como modelo en lo que se refiere al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Después, profundizando también nuestra perspectiva en lo que se refiere a el turismo, con la hostería Atahualpa-Yupanqui, todo lo que ello ha ido desencadenando por detrás de esta acción que la venimos consolidando. Y después, por supuesto, plantearnos otros objetivos que tienen que ver, digamos, con proyectarla a la ciudad en esa misma dimensión. Estamos ya en marcha con el mercado municipal, hemos terminado ya la etapa de diseño, hemos comenzado ya también con la etapa de construcción. Hemos puesto en marcha el proyecto del tren elevado, que tiene en vista recuperar los talleres ferroviarios de Tafíviejo para ponerlos en valor tecnológicamente y a la vanguardia en lo que se refiere, digamos, a la industria ferroviaria. Y también, por supuesto, llegar al área metropolitana con un proyecto de esta envergadura como el que venimos divulgando sería verdaderamente fantástico. Un hito en la provincia. Javier, ¿todo esto que está hablando de lo que ha sido su desempeño estos primeros cuatro años, ha sido lo que le ha valido este premio que recibió, la labor que se ha desarrollado en general en el municipio? Sí, sí, claro. Tiene que ver con el reconocimiento, digamos, de la tarea. Bien. Le quiero preguntar algo. ¿Cómo es la relación hoy en día con la Nación? Especialmente con el presidente, con todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y no ha cambiado en nada, es decir, nosotros en cuatro años no hemos tenido ninguna relación con el presidente Macri, a pesar de, por supuesto, desde el punto de vista uno como funcionario, aspira a tener una buena relación con el presidente. Y es más, al día de su visita a la ciudad de Tafibiejo, que nosotros estábamos con el gobernador en los Estados Unidos, yo había convocado a mis vecinos, a la ciudad, que se los reciba respetuosamente al presidente, como corresponde. Entonces, no ha sido esa, digamos, la devolución de parte de él, ni en ese momento, ni en ningún momento. La única obra que hemos recibido del Estado Nacional, que ni siquiera del Estado Nacional, en rigor, digamos, de un juzgado federal, es el Centro de Primera Infancia, que fue él a inaugurar. Enhorabuena que haga obra y la recibimos con agradecimiento, pero es la única obra que en cuatro años el gobierno nacional ha realizado en mi ciudad. Si usted ve en los últimos 12 años anteriores a la gestión de Mauricio Macri, van a ver que Tafibiejo recibe una autovía, un emprendimiento inmobiliario de 6.000 viviendas, 3 escuelas, en definitiva, digamos, obras consistentes de todo punto de vista, cordón cuneta, pavimento, iluminación, es decir, todos bienes que llegaban desde la nación. Eso se cortó, digamos, con la llegada de Mauricio Macri al poder. En consecuencia, nosotros no hemos tenido ninguna relación en estos cuatro años y por supuesto aspiramos que, como cualquier intendente, tener una buena relación con el presidente que viene y en ese sentido es que apostamos a Alberto Fernández. Un gobierno más federal, que es lo que se espera, ¿no? Por supuesto. Creo que la mayoría de los argentinos los esperamos. Totalmente. Javier, bueno, y si viene ahora el fin de semana la Fiesta del Limón, así que uno de los clásicos que tiene este Tucumán, tan tres, como todo, ¿no? Así es, así es. Mucha expectativa, ¿cómo lo viven ustedes? Con mucha expectativa, con mucho cariño y entusiasmo también. Imagínate vos, soy la 49ª edición del Festival del Limón. Yo tengo esa edad, ya que nos hemos criado desde chiquitos, digamos. Ideal para llevar la reposera que hace los dos días y disfrutarla. Sí, industria que fue reactivada también en esos últimos tiempos. Así que, bueno, muy contento de estar abriendo las puertas ya para el medio siglo del año que viene, que festejaremos seguramente del Festival del Limón. Va a salir por la televisión pública. Es un evento que no solamente espera ya nuestra ciudad y la provincia, sino también que trasciende nuestra frontera, nos muestra como ciudad el ícono cultural de la ciudad de Tafi Viejo. Y sirve también, no solamente para exponer lo más granado del folclore o la música tradicional argentina, sino también para potenciar nuestros artistas locales, ¿no? Javier, un gusto haberlo tenido acá. Muchísimas gracias por su visita. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Muy amable.